¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy, pero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie con el América. Empieza la liguilla, cuartos de final y nos toca contra el Morelia. Morelia que estuvo a puntito de ganarnos en la realidad, pero ahí apareció Córdoba tras un error de la defensa y sacamos el 2x2, un golazo de Nico Castillo también. Así que justamente Nico Castillo, ahí lo vemos, líder de goleo con 12 goles, Mancuello tiene 10, temporada también del argentino. Y nosotros pues a darle a nuestro show, seleccionó Edson Álvarez como recordarán en el anterior episodio, se va a perder toda la liguilla, pero para eso fichamos a alguien. Tenemos a Osvaldo León y tenemos al otro jugador que ya ustedes lo conocerán, que es Jesús Angulo, así que va a ser el titular. También decir que nos llevamos los dos clásicos, felicidades a los que sean o seamos americanistas, nos trajimos los dos clásicos, los tres puntitos, la semifinal en Copa. Me apetecía más la Copa, es algo que no dije, pero me apetecía más la Copa, aunque si ganamos los dos como lo hicimos, pues qué mejor. Y a los de Chivas pues ya vendrán tiempos mejores, no pasa nada. De momento les falta un poco para llegar a ser el más grande de México. Pero bueno, insisto, ya vendrán tiempos mejores, seguramente saldrá Cardoso, debe de salir Higuera, incluso hasta vender el equipo porque pues ver a Chivas también así de mal no está tan chido que digamos. Y más cuando no hay descenso, si dijéramos van a descender, pues bueno, tienes el morbo del ego americanista de quiero que descienda mi rival, pero ni hay descenso ni nada, así que pues ojalá y mejor se les alivian en la situación. Pero bueno, ahora sí, tema capítulo, tema episodio. Planeaba subir un video justamente de eso, hablando de los clásicos y tal, pero al final no sé, ahí si lo subo pues ya lo verán y si no pues obviamente no. Ahora sí, tema episodio como tal, porque vamos a ver la alineación de ellos y la alineación de nosotros. El estadio está llenísimo, Monarcas Morelia se metió como 8 ahí en la última jornada, nosotros nos metimos como primer lugar perdiendo solamente un partido contra quién? Sí, contra el desgraciado Querétaro que es el verdugo del canal definitivamente. Ávila, Rocha, Carlitos Fierro, Ozuna, Yandel, Arcángel, es la alineación que nos presenta el Monarcas Morelia y nosotros vamos con nuestro 11 de gala, a excepción de que como decía falta Edson Álvarez, pero Jesús Angulo pues seguramente lo podrá hacer de la mejor manera. Este es nuestro 11 y estas serán las opciones del partido, porque apenas empezando rapidito, Kick-Off Glitch siempre está muy presente en este FIFA sobre todo y empezaban tocándolo, Vegas, Buchel, Vegas que es un centralazo para el FIFA muy muy recomendado, abre muy bien para Vilchis, este para Ávila, el peruano que se va a meter, se sigue metiendo, se quita Bruno Valdés, perfecto, viene con el centro, el remate de Carlos Fierro y pasaba muy muy cerca, nos salvábamos en la primera jugada, luego perdíamos en el medio campo, ahí está Jorge Sánchez intentando recuperar, no puede y Carlitos Fierro es una bala, así que Jesús Angulo le sale al quite, el centro buenísimo, el remate también, pero Marchesin no llevaba tanta fuerza el remate, es verdad, pero aún así Marchesin se queda con el esférico. Guido Rodríguez para Nico Castillo, ya nos tocaba atacar, Nico Castillo un time finishing en verde, demasiada potencia, así que se iba bastante desviado, pero mínimo ya habíamos respondido los embates del Monarcas. Mateus Uribe abre muy bien para el Monito Vargas, el Monito Vargas lo espera, vean el jugadón que se avienta y otra más, el Monito Vargas a punto de firmar un golazo, pero el poste, para no variar el poste nos dice no, iba a ser un gol bellísimo, maldita sea, iba a ser un gol bellísimo, dos skills bastante bonitas y el poste como siempre regándola. Aún así el pase filtrado para el Monito Vargas, que se va a meter al área, que pisa, que se mete, que deja para Nico, no puede recibir Nico, no sé por qué se mueve ahí el jugador, es algo muy de FIFA, pero seguía la jugada, como ven pierde en el esférico, no alcanza a llegar el pase, entonces recuperamos Guido Rodríguez, Renato Ibarra, Renato para Mateus, va a abrir, prefiere dejarla para Nico, que lo gana perfecto, habilita al Monito Vargas y ahora sí, ahora sí, tiro potentísimo, le pegó con odio, le pega con rencor y le pega al portero, luego a las redes, gol por parte del América, gol por parte del Monito Vargas, muy buen fichaje definitivamente, el camiseta número 10 está teniendo un torneo tremendo y ya apareció en liguilla, muy bien Nico Castillo, como anticipa, se alcanza a llevar el balón, espero que se salga de fuera de juego, habilitamos con un pase filtrado y luego el trayazo ahí de zurda potentísimo, yo de hecho pensé que no iba a entrar, porque estos no suelen entrar en FIFA, este sí entró, así que, perfecto, al minuto 40 seguían las acciones del partido con Buchel, este jaba para Aldito Rocha, otra vez Buchel, otra vez Aldito Rocha, otra vez Buchel, el remate y topaban el travesaño, ya no se evitó un golazo, ahora les evita un golazo a ellos, así dejamos hasta el segundo tiempo en las últimas del partido, Roger Martínez que había ingresado de cambio para González, que hizo lo mismo, time finishing en verde, pero Sosa, el portero uruguayo descolgaba muy bien el esférico, muy poco peligro, pero bueno, seguían las acciones, Vegas abría para Buchel, Buchel está apareciendo muchísimo ahí, Ozuna para Velarde, el chispa para Flores, Flores uno de los peruanos de este equipo, si mal no recuerdo si es peruano, el pase es buenísimo, Ávila mete el centro, llega el escano en una jugada aisladísima y anotaban el uno por uno, una jugada que definitivamente no me la esperaba, de hecho yo ya estaba como relajado de ya me llevé el partido de ida, y no, venía este gol que ponía las cosas dificilísimas, pero una más, la última del partido, Paula Aguilar, Guido Rodríguez, Guido Rodríguez habilita, Nico, Nico lo va a pegar, le pega, pero queda el rebote, Roger Martínez solo, todo el tiempo del mundo, y le da el poste, y le da el travesaño, uno más, muy, muy real el FIFA, Roger perdiéndose una oportunidad importante, qué novedad, ojalá y de verdad remedie eso, Roger, porque es un jugadorazo, tiene cualidades tremendas, pero el último pase, o la definición, es lo que le falla, maldita sea, como mejore una de las dos nada más, con una de las dos me conformo, tendremos un jugador muy top, ya lo vimos en Liguilla, el torneo pasado, que cuando se enganchó, es buenísimo el desgraciado, pero para el que se enganche es el problema, ahora sí, uno por uno, viajamos a la vuelta, es nuestro estadio, no está tan mal el resultado, anotamos como visitante, está bien, dentro de lo que queda, está bien, la afición nos prepara mosaico, están ilusionados, queremos el título, sí o sí, tenemos un plantillón, pese a la lesión de Edson Álvarez, Osvaldo León, cuando ha jugado, lo ha hecho muy bien, pero Jesús Angulo, llegó para este tipo de situaciones, para alguna lesión, para alguna roja, para alguna rotación, ahí en la central, sobre todo, que sale de lateral, pero puede jugar de central, perfectamente, volvemos a salir, con lo mejor que tenemos, es algo que no me acordé, que normalmente roto, algunos jugadores en las idas, y lo voy a hacer para, para, más bien me lo voy a anotar, para siguientes ocasiones, porque tengo que rotar, no puedo estar jugando así, no puedo estar metiendo a los titulares, siempre, 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 porque en el FIFA, es imposible, me sorprende que me haya olvidado, de ese tipo de detalles, pero bueno, vamos a ver la vuelta, y a ver, si lo podemos utilizar, en semifinales, o no, porque vimos que hay sorpresitas, normalmente, en este tipo de partidos, la alienación, es prácticamente la misma, de ellos, el chino millar, ahí lo vemos, Buchel, que apareció como 400 veces, nuestro capitán, Agustín Marchesi, vamos a las acciones, al minuto 30, pasaría media hora, para ver la primera, y era un pase filtrado, para Ozuna, Ozuna, la deja perfecto, para Ávila, Ávila mete el cuerpo, y Paula Aguilar, no se la puede quitar, alcanzamos a cortar, con Guido Rodríguez, y salimos jugando rápido, Renato Ibarra, para Benedetti, Benedetti, no puede habilitar, para Nico Castillo, los Nikos, no se alcanzan, a compenetrar, Ávila, para Rocha, Rocha en el remate, y Marchesin, simplemente, la descuelga, la primera de peligro, era para ellos, y la segunda, al parecer también, Millar, Millar para Ozuna, Ozuna para Carlitos, Fierro, este otra vez para Ozuna, Carlitos Fierro, el mexicano, ex Chivas, filtra, perfecto para Rocha, el remate, muy desviado, muy arriba, afortunadamente, Rocha no tiene mucha definición, así que, nos venía perfecto, y luego esta jugada, que yo pensé que iba a terminar en gol, cuando vi el centro, cuando vi el desmarque, dije gol, pero no, estaba atento la defensa, el portero, no sé ni quién la sacó, y luego, ahora sí sé quién la sacó, porque Marchesin, se revuelve, de no sé dónde, de no sé cómo, pero sacaba una balón, un balón, un balón importantísimo, otro córner más, rechazamos, y el balón le va a quedar aquí, en Oribe Peralta, que había ingresado de cambio, Oribe Peralta apenas al minuto 50, ya estaba en el partido, el Monito Vargas, la va manejando, la dejamos para Nico Castillo, Nico le va a filtrar al Monito, claro que sí, no sé cómo, pero nos llevamos el balón, Monito Vargas, mátelo, mátelo Monito, mátelo Monito, y no lo mató el Monito Vargas, se perdía una clarísima, iba solo, mucho más difícil, que la que metió en la ida, y se la perdía, ahora era nuestro turno de atacar, era nuestro turno de poner las pilas, muy bien el Monito Vargas, se quita la marca, aguanta la falta, deja para Jorge Sánchez, vamos a buscar el centro, es muy bueno el remate de Nico Castillo, pero pasaba cerquita, muy muy cerca, de la portería de Sosa, y esto seguía 0 por 0, no se quería mover el marcador, hasta los últimos minutos, minuto 88, Valadez, Sansores, Sansores da para Rocha, otra vez Rocha, recibe el balón, este para Flores, Flores, es el remate potentísimo, les juro, les juro, les juro que yo ese balón, lo había visto adentro, pensé que si había entrado ese balón, impresionante el remate que sacó, me parecía que era Flores, como le pegó, y que cerquitita, pero cerquititita, pasó, ese maldito balón, una más, bonito Vargas, que sigue haciendo skills, que sigue jugando bonito, que le sigue moviendo el balón, a todos los defensas, vamos por Uribe Peralta, le va a pegar, deja para Renato Ibarra, muy forzado del pase, no alcanzábamos a rematar, pero sí se alcanzaba a terminar el partido, porque aquí va a terminar el encuentro, 0x0, 1x1 en la ida, esto automáticamente, no sé si por gol de visitante, o si sea por posición en la tabla, nos da el pase a la siguiente ronda, lo sufrimos bastante, ese último tiro, les juro que lo vi adentro, definitivamente, le pegó hermoso, es uno de esos típicos golazos de FIFA, que no te lo esperas, de repente, pum, un rayazo, gol, y adiós, pensé que iba a ser, no fue así, afortunadamente, vemos aquí, los equipos que pasaron, y justamente pasé por el gol de visitante, en la tabla, al parecer, no importa mucho, Santos Laguna 0, León 1, pasa 3-1 León, Toluca 2-2 con Tigres, pasa Tigres, y Monterrey, no me alcancé a fijar, a quien eliminó, creo que a Xolos de Tijuana, así que vamos contra León, y Monterrey contra Tigres, creo que son los cuatro equipos, que pelean ahora mismo, la realidad por el título, creo que estos cuatro equipos, son como los candidatos, a optar por el campeonato, y aquí también, así que, vamos a ver la semifinal, en el siguiente episodio, de momento por este, lo voy dejando todo por aquí, espero les haya gustado, ya saben que si sí, pues pueden dejarme su like, su comentario, compartirlo con sus amigos, que les guste este tipo de contenido, en la descripción están mis redes sociales, por si gustan seguirme, agregarme, etc, 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 es todo, nos vemos, hasta luego.